hola hola oigan pues aquí ya más o menos las cosas están acomodando es muy cansado cambiarse de casa muy muy cansado no voy a pensar dos veces para volvernos a cambiar de casa pero bueno así tenía que pasar entonces pues ahorita íbamos ahí vamos acomodándonos y bueno yo les prometí que esta semana bueno si hacía buen clima les dije les prometí que iba esta semana a mostrarles de cómo hacer las jardineras estas que estoy haciendo pero la verdad es que no ha habido buen clima no 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 gusta si ha habido lluviecita y pues no voy a estar afuera con la lluvia o sea la suerte un pedacito donde no cae el agua pero no este no no las voy a hacer ahorita las las jardineras probablemente la próxima semana las haga pero les voy a subir el vídeo pronto pronto ya verán de hecho no he terminado la que tengo ahí me falta dejarle un poquito por atrás y barnizarla ponerle un protector para el agua y así y bueno ahorita agarré el teléfono porque quiero enseñarles algo que por fin nos llegó ya ya nos llegó el comedor este es el comedor que elegimos es un comedorcito redondo pues para que haya espacio tengo mucho cochinero pero todavía no limpiado y el sofá un sofá este es el sillón que compramos me encantó el color sin duda es mi color favorito ya lo saben me encanta ese color mande lo compramos en segunda mano y lo tengo que lavar y limpiar tallar bien y a este también lo compramos en segunda mano y el colorcito tiene es como si fuera como grisecito y acá las patas son negras así que ya tengo otros dos proyectos más porque quiero lavar el sillón y pintar el comedor tengo que quitarle remover la pintura que tiene este comedor y hacerlo a mi gusto no se me me gusta tanto pero no no me gustan los colores oscuros porque siento que desde que vivo aquí desde que vivimos acá en países bajos yo siento que necesitamos luz entonces a los colores oscuros dentro de la casa siento que absorben luz siento que no se ve se ve muy oscuro dentro de la casa entonces vienen proyectos de día de guay próximamente hay otra cosa más que les quiero enseñar estoy muy contenta te ayudo a que aquí te ayudo qué es lo que necesitas carrito pues no no sé dónde están los demás carritos ya empecé a plantar mis verduritas nada más que no tenía con qué etiquetar las las cosas y le puse como unos cartoncitos esto es calabaza mira está creciendo no sé si pueden ver ahí viene la plantita de calabaza y acá también viene la calabacita también viene la calabacita también puse tomatillo pero no sé si va a salir porque son semillas ya muy viejitas que tenía por ahí puse chile anaheim chile anaheim naranjitas que en sinaloa yo me traje unas semillas de naranjita que también ya tenían mucho tiempo aquí en la casa entonces planté antes 6 a ver si si sale alguna base que plantea es la red curry que es la calabaza que utilizo para cuando hago el pie de calabaza o para hacer pues para comer y ayer me compré esta calabaza que es la calabaza de halloween con la que haces el jack o lantern pero no le he plantado tienes que la calaza se tiene que plantar entre finales entre finales de abril a principios de mayo porque es la temporada fresquita que está entre que está fresco está haciendo calor y así para que crezca la rama y que de aquí a octubre puedas obtener las calabazas entonces tengo que apresurarme a plantarla entonces tengo que apresurarme a plantarla yo creo que se la voy a poner hoy pero o sea esas calabazas que puse ahí tienen 34 días y ya está saliendo la rama o sea súper rápido entonces voy a ponerme a plantar estos segundos son tres piezas pero vamos a ver hola hola voy a intentar lavar el sillón con esta técnica como viral que he visto que según se lava con la tapa de una olla a saber si sirve con la tapa de la olla javier está poniendo los cortineros de aquí y mientras yo voy a lavar el sillón este es el antes vamos a ver si queda mejor no se ve más limpio no sé como hay bastante sol decidí hacerlo hoy para que lo podamos sacar y que se seque con el sol a ver si queda seco hoy mismo además tengo una maquinita con la que quisiera sacarle todos esos pelusitas que tiene a ver si sirve con con esta tela del sillón esperemos que sí para que se vea pues más nuevo como quedó pues siento que quedó mejor aquí tenía como una una manchita así como blanquecina aquí también y mi amor no sé dónde está el gato lo siento o a 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 Música Y en lo que están les quería contar que empezamos el entrenamiento para el baño Y Regina lo está haciendo muy bien, realmente creo que... No muy bien ¿No muy bien? No, no muy bien Yo creo que estás haciendo muy bien tu entrenamiento de la pipipopó Chain ¿Eh? Chain body Chain ¿Chain? Chain Ah, creo que lo está haciendo muy bien El primer día, claro que fue un caos Tuvimos dos accidentes de popó, tres de pipí ¿Pipí? Y te mojaste tu pantalón, ¿verdad, mi amor? Oh my God Oh my God Muy limpio Pero ahorita estás muy limpio, ¿verdad? Aquí es muy limpio Y acá es mejor Mucho mejor ¿Pero por qué, mi amor? Porque ya le avisas a mamá, ¿verdad? Ya le avisas a mami que quieres hacer pipipopó, ¿verdad? Antes de que le quitara el pañal ¿Quieres el pañal? Ajá Antes de que le quitara el pañal Ella tenía todas estas señales de que ya estaba lista, ¿no? Las señales de que ella se queda limpia por más de dos horas O las dos horas Que ella ya se desviste sola Que te avisa que está sucia No puede estar sucia si quiere quitar el pañal Te avisa que tiene pipipopó Entonces, bueno, dije Bueno, ya creo que ya es hora Y justo empezó la nueva escuelita Prácticamente en la misma semana En la que está Prácticamente en la misma semana En la que está haciendo el entrenamiento del baño Y pues le ha ido bien O sea, yo creí que Que tenía que esperarme quizá tal vez Otro mes en lo que se adaptaba la escuelita Pero la verdad lo está haciendo muy bien Se está adaptando muy bien No lloró en la escuela La pasó bien Sí, tuvo un accidente en la escuela Se hizo pipí No le avisó a las... ¿Pipí? Te hiciste pipí, ¿verdad, mi amor? Oh my God Oh my God ¿Y qué pasó cuando te hiciste pipí? Aquí Allá en la escuelita ¿Qué hizo la youth? Sí ¿Qué hizo la youth? Pupú ¿Te hiciste pipí? Sí ¿Y la youth limpió? Sí, yo Sí, Miriam Y... Oye, mi amor Pero tienes que avisar, ¿verdad? ¿Tienes que avisarle a la youth Que quieres hacer pipí, popó? Después de que ya le quitamos el pañal Como que otra vez Ahora hizo eso Como de que no querer avisar Como que... Como de que no quiero ir al baño O sea... Pero... Intenté como darle stickers Tengo como una hoja En donde le estoy poniendo Lo que hace Y le doy stickers Por eso Entonces es como un incentivo Para que me avise Porque ahora resulta que Pues no quiere avisar Que quiere ir al baño Entonces sí El primer día fue un caos Pero ayer fue un día de 10 Lo hizo muy bien Hoy... Tuvo esto de la escuela Este es el tercer día Tuvo esto de este pequeño accidente En la escuela Y bueno A ver A ver si este... Si seguimos haciéndolo bien Durante la semana Buenos días ¿Cómo están? Oigan pues... El clima ha estado Muy bipolar Lleve Sol el sol Lleve sale el sol Entonces cuando ya me organizo A hacer una cosa Es un día que hay sol Entonces no hago Lo de la jardinera Y se me está yendo el tiempo Para hacer lo de las jardineras Porque mis plantas Están creciendo Ya las tengo que poner En su lugar Pero bueno Eso va a ir Para otro día Ahorita no lo voy a hacer Ya pusimos aquí cortinas Pero... Yo pensé que no le iba a quedar Tan estirada la cortina Tengo que comprar otra Para que sean dos Para que no se vea todo Así como jalado Este es el cuarto de Regina Todavía nos quedan aquí Unas cajas Ya casi Ya casi Terminamos De sacar cajas Igual aquí también Ya pusimos las cortinas Pero si nos hace falta Otras más Nos hacen falta Dos más Para que se vea El efecto bonito De la cortina Porque así se ve Todas estiradas Al final no lo pusimos El riel que va acá pegado En el techo No lo pusimos Porque nos dimos cuenta Que no podemos Taladrar el techo Porque el taladro que tenemos No es tan potente No pudimos hacer Taladrar el techo Y de hecho fue Súper difícil Poder taladrar En una de las paredes De concreto Porque el taladro No es potente Entonces Entonces taladrar el techo Iba a estar peor Entonces decidimos Mejor poner las cortinas Con el tubo Creía que se viera Diferente la verdad Que poner solamente Como que el cortinero Con el tubito Y a lo mejor Teníamos que Haberle hablado A un Teníamos que haberle hablado Yo creo a un profesional Para que lo hiciera Que se puede hacer Se puede hacer Pero nosotros No lo podíamos hacer Y bueno O sea la verdad Es que hablarle A un profesional Para que haga eso Es como que Otro gasto más Que tenemos que hacer Es que estamos Súper gastados O sea la mudanza Es Un gasto enorme Y te van saliendo Cosas Y te van saliendo Cosas Ay no Ya O sea Yo ya Todavía seguimos llenos De cajas Yo ya no aguanto Siento que No veo la puerta De Cuando Cuando vamos a terminar De hacer todo esto Pero Espero que al final Valga la pena La verdad es que En el otro lugar Donde vivíamos No No hubo necesidad Como de hacer Tanta cosa Porque el lugar Prácticamente estaba armado Y nosotros teníamos Nosotros ya sabíamos Que no íbamos Que no íbamos a vivir ahí No íbamos a vivir ahí Por mucho tiempo Según nosotros Cuatro años Nos aventamos En el departamento Y nos quedamos Bastante tiempo ahí Porque la vivienda Es muy difícil Entonces Sí Eso pasó Y pues no le teníamos Que meter realmente Mucho a la casa Yo no le quería Meter mucho Al departamento Porque nosotros Sabíamos que nos íbamos A ir Sí o sí Entonces ahora Este lugar Prácticamente está En blanco Y a este lugar Si le tuvimos que Teníamos que meter Bastante Pero Híjole Es mucho 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 gasto Y bueno Una de las cosas Que necesito hacer Es organizar Un poquito Aunque sea Porque todavía No tengo las repisas Pero tengo que organizar Este espacio de aquí Que es la bodeguita Porque hemos estado Nada más guardando Cosas y cosas Y cosas Y cosas Y cosas Les voy a poner Este El lente grande A ver Quisiéramos poner Como repisas aquí Y digo No sé si acá De este lado Porque si no Yo también nos haría Súper chiquito La entrada Pero Es el único lugar En donde podemos Guardar cosas Nos hace falta Nos hace falta Porque Tenemos un cochinero Está Todo lleno De cosas La casa Siento que ¿Dónde voy a desarmar Las cajas? Ya siento que Las cajas Ya quedó listo, ya organicé las cosas, aquí puse todos los productos de limpieza, aquí puse los adornos, los de navidad y otros, y todo esto son herramientas que estamos usando, y acá pues como misceláneo, cosas que pude hacer como apilar para poderlas agarrar y tener acceso, y ya puse aquí la escoba, el trapeador y la aspiradora porque es lo que uso así como que rápido, entonces bueno ya, medio quedó, o sea entre el caos está organizado, pero está un poco más organizado de lo que estaba. Estas son repisas que queremos poner, según Javier las quiere poner aquí, pero yo creo que aquí está como muy pequeño, creo que el espacio está muy pequeño aquí, y aparte están estos tubos de la ventilación de la casa, entonces no creo que sea buena idea. Aquí también está súper pequeño para que quepan, pero yo creo que igual si los ponemos como así de este lado, igual y no se ve tan mal, porque creo que aquí igual vamos a poner otras repisas, entonces pues nada, ya ahí medio quedó. Y nada, pues en eso invertí mi tarde, en la reorganización de ahí, porque de verdad que cada vez que entraba me volvía loca de buscar cosas, de no saber dónde estaban, de dónde meter la escoba, la escoba siempre andaba como que en el pasillo rondando el trapeador de igual, ahorita dejé un cochinón en el cuarto de Regina, entonces tengo que ir al cuarto de Regina a reorganizar eso, porque todavía seguimos con muchas cajas, ya no sé dónde vamos a meter tanta cosa, de verdad, de verdad, de verdad, tengo que tirar mucho, ya sé que hay dos cajas que se van a ir a tirar. Entre otras noticias, ya les había contado que Regina empezó a hacer el potty training, y llevamos cinco días, seis, seis días llevamos haciendo potty training, y hoy ella solita ya fue al, después de muchos accidentes, por supuesto, ella hoy ya solita se fue al baño sin decirme, sin avisarme, se fue y se sentó al potty, y hizo popó, y hizo popó, solita, o sea, me llena de orgullo, de verdad. Me siento muy orgullosa, me siento, o sea, estos días he estado de que voy a tirar la toalla, o sea, hace tres días tuvo accidentes de hacer ese popó, y se lo hace en los pantalones, pero me avisaba ya que tenía la popó en los pantalones, en el short, entonces cuando ya le bajo el short, pues se hace todo un cochinero, ay, no, pero, sí, antier estaba yo como, ya, no, voy a renunciar, ya no aguanto, ya, o sea, no, pero bueno, ahí vamos, sigo resistiendo, sigo aguantando, y hoy hizo ella solita, ella solita fue al baño. Entonces, pues, ahí están los frutos de estar, de ser persistente, de ser consistente con esto del entrenamiento del baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!